Hola, soy Emilio Blanco e imparto la Asignatura Optativa de Periodismo y Literatura en el Grado Semipresencial de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Si estás viendo este vídeo, o eres un curioso o eres un alumno de tercero que necesita elegir una optativa para el curso próximo, en cualquiera de los dos casos, bienvenido. Como ya sabes, por el itinerario formativo del Grado de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, la asignatura es una de las cuatro optativas disponibles durante el primer cuatrimestre para los alumnos de cuarto. Si te gusta escribir o sientes curiosidad por la conjunción de literatura y periodismo, esta es tu optativa. Durante cuatro meses dedicaremos dos sesiones semanales al estudio. En la primera, de tipo teórico, veremos una presentación general de las relaciones entre el periodismo y la literatura. Desde los orígenes de la prensa escrita en España, es imposible separar el periodismo y la literatura. De hecho, los periodistas que seguimos recordando hoy son precisamente aquellos que han brillado por su arte literario. Desde Larra hasta Francisco Umbral, desde comienzos del siglo XIX hasta finales del XX hasta hoy, los periódicos se han disputado siempre las firmas más brillantes. Es indudable que el periódico ha perdido hoy la batalla de la noticia, desbancado por la inmediatez de los nuevos medios, y que lo relevante para quien compra el papel es la opinión, el ensayo, la literatura. El último académico electo, Félix de Azúa, señalaba hace poco tiempo que, después de haber escrito poesía, novela y ensayo, encontró en el periódico el único lugar donde se puede hacer literatura sin que se te caiga la cara de vergüenza. No sé si la afirmación es demasiado drástica. Ya me lo diréis vosotros cuando terminemos con esa evolución del periodismo literario desde los siglos XIX a XXI. Podéis ver las doce sesiones en la guía docente de la asignatura. La otra sesión semanal tiene un carácter más práctico. Desde hace años, los profesores de esta facultad hemos observado un cierto deterioro en la destreza de los alumnos a la hora de redactar textos periodísticos. Seguro que estáis al tanto de ello desde primero, desde que cursasteis lengua española o redacción periodística. Pues bien, esta sesión práctica es un complemento de calidad a lo aprendido entonces, porque vais a cultivar un tipo muy especial de género de opinión. El artículo literario. En resumen, esta es la esencia de la materia de periodismo y literatura en el grado de periodismo de la modalidad semipresencial de la URJC.